¿Qué es el crecimiento y desarrollo? Y todo este malestar a nivel mundial viene a partir de un sistema económico que le llamamos capitalismo actualmente. Pero en realidad no es eso. El problema viene desde hace 10.000 años. El capitalismo nace hace aproximadamente 6 siglos. El capitalismo es producto de una forma de trabajo bien precisa que se da en la revolución industrial, en la fábrica. Añadido a una repartición individualista del resultado neto de las utilidades, eso es capitalismo. Pero el mal de la pobreza no es a partir de 600 años. Para el Perú sí. Para el Perú sí porque es a partir de la llegada, de la inversión de los españoles que viene. Pero para el mundo, para la humanidad. Y ello viene de hace 10.000 años. Cuando de una comunidad en donde había una repartición igualitaria del producto de su trabajo, se pasa a un sistema esclavista, a un sistema feudal. O lo que aquí en nuestra sierra le hemos llamado el gamonalismo y el peonaje. en donde el pongo trabaja él y su familia día y noche, todos los días sin parar y no tiene nada, pero absolutamente nada. A las justas hago para comer. Y es el gamonal que se lo lleva todo sin hacer esfuerzo y tratando miserablemente al pongo, que fue el dueño de esa naturaleza, que fue el creador de esas tierras cultivables. Entonces, es bueno pensar en esos términos. Porque hay veces en política, todos los días nos hablan que los problemas vienen desde el fujimorismo. Desde los años 80. Eso es falso. Eso es completamente falso. Nuestros problemas de pobreza vienen de hace 10.000 años. Nuestros problemas de desempleo vienen de hace 600 años a nivel de la humanidad. Y eso hay que entender. Entender la raíz del problema. La raíz del problema es la repartición individualista. Y la solución innegable que nos lo da la historia, y que lo tenemos y lo hemos practicado incluso aquí en la época inca y pre-inca, es la repartición igualitaria del resultado de la actividad económica. En aquellos tiempos, lo que se producía, papas, oyugos, y se cuidaba a guanaco, a todos los animales que se tenían acá, ellos eran utilizados comunitariamente. Se repartían en partes más o menos iguales entre todos. Nadie quedaba hambriento. Nadie estaba ocioso. Y eso es producto de que la función principal de la repartición era igualitaria. Todo eso se quiebra cuando a partir de hace 10.000 años aparece el feudalismo, el gamonalismo, el esclavismo, en donde unos cuantos familias, unos cuantos señores, se apropian de la totalidad del resultado de todo un pueblo. Eso es que cambiamos. Ese es el cambio de poder. Por eso es que yo digo, nuestros políticos nos engañan. Nuestros izquierdistas nos engañan. No se hablan solo de Fujimori. Está bien, pues Fujimori ha cometido una serie de delitos, no los voy a apañar. Pero debemos encontrar la raíz del problema. Y la raíz del problema está en la repartición individualista. Y la repartición individualista nace en la historia de la humanidad hace más o menos 10.000 años. Y nace por una cosa increíble. Nace con algo que debió ser un gran adelanto, un gran desarrollo para la humanidad. Es el descubrimiento de la tierra cultivable. Cuando se descubre la tierra cultivable, las familias, los seres humanos de aquellos tiempos se convierten ya en sedentarios. Porque anteriormente, que estaban superitados a lo poco que existía en los ríos, en el bosque, eran nómadas. Vivían de la recolección, de la caza, de la pesca. Estaban completamente sumergidos en la naturaleza, en las bondades de la naturaleza. Pero desde que se crea la tierra cultivable, el mismo hombre es capaz de producir en cantidades suficientes de lo que él necesitaba. Paco, Azor, Yuko, todo lo podía producir en cantidades. Y es así como se puebla la tierra. Un gran adelanto en la forma de trabajar. Pero al mismo tiempo permite esa forma de trabajar el inicio del esclavismo y del feudalismo. Que antiguamente, durante 190.000 años, era imposible. En esos 190.000 años, ustedes lo han visto en las películas de la antigüedad, había hombres más fuertes que nosotros. Ese Sansón, por ejemplo, ese Dalíno. Habían hombres fuertes, agresivos. Y sin embargo, durante esos 190.000 años, jamás fue posible que la violencia quede entrar en desigualdades. Imposible que la violencia que existía, porque había luchas, y en nuestro pasado hemos visto, no hemos tenido algunas hernias en el Perú, que eran carniceros. Y sin embargo, no se aplicó la repartición individualista, porque uno de los elementos de la forma de trabajar lo impedía. Cuando aparece la agricultura, esa misma forma de trabajar, que facilita un adelanto de la humanidad, condiciona también la aparición de las grandes desigualdades. Fue fácil que los grandulones, que los fortachones, que los violentos, se aproquen la tierra cultivable de su vecino, y del otro vecino, y del otro vecino, y se convierte en abonado. O más simple, como los españoles, vienen, invaden todo el Tahuatín suyo, y se aproquen de una gran civilización, de la riqueza de miles y miles de años de construcción. Fíjese, es el cambio, eso hay que entenderlo. Olvidemos de todos estos políticos que nos engañan, hablándonos de los años 50, 60, 80, ya se olvidaron, en mis tiempos nos hablaban de Odría. En mis tiempos cuando era joven, decían, ¡ah, esa es la culpa de Odría! Bueno, como ya Odría quedaba un poquito lejos, venían, nos hablan de Fujimori. No, la raíz del problema está en la repartición individualista, y la repartición individualista viene de hace 10.000 años que nace la pobreza. Y el desempleo, como consecuencia de esa repartición individualista, y de una forma de trabajo que es el producto de la revolución industrial, que son los intercambios con precios expresados en monedas, eso es lo que permite el desempleo. El desempleo a nivel de la humanidad viene de hace 600 años. Entonces, esas cosas hay que entender. Y este es un trabajo que yo me inicio con este libro. Este libro, ¿Hacia dónde va la economía mundo? Vivimos en una economía mundo. Eso tampoco hay que olvidarlo. Actualmente pertenecemos a una sociedad mundo. Eso no hay que olvidarlo. Porque todo proyecto político de transformación no puede olvidar eso. Estamos creando una nueva sociedad mundo. No porque lo queramos, sino porque desde hace 600 años vivimos una economía mundo. Eso hay que saberlo, hay que entenderlo. Entonces, querer desarrollar un proyecto nacional, dicen nacionalista, es una estupidez, es una aberración. Es no entender el desarrollo de la humanidad. Entonces, seamos claros en eso. Como consecuencia de este trabajo, que es bastante teórico el primer libro, yo lanzo dos otros libros que ya son de aproximación mucho más práctica. Este es el primer tomo, una nueva concepción de la economía y la sociedad. En este libro, yo le propongo ya la respuesta en términos teóricos. La respuesta es, si la solución es la repartición individualista, ¿cómo la aplicamos? Si la solución es la repartición igualitaria, ¿cómo la aplicamos? ¿Eliminamos la repartición individualista? En nuestra historia, algunos lo quisieron eliminar, la repartición individualista. En la Revolución Rusa, se quiso eliminar a los empresarios, a todos los empresarios. Y Lenin se dio cuenta que era imposible. ¿Por qué es imposible? Es imposible, por ejemplo, eliminar a los microempresarios. Imposible. Es imposible eliminar a los innovadores, a los creadores. Entonces, eso lo tenemos que respetar. Los elementos de la actividad económica, los tenemos que respetar. Por eso yo les propongo una actividad económica a dos sectores. Guardemos en el primer sector toda la actividad económica que existe ahora, no la toquemos en nada, dejemos que siga desarrollando tal como está. Y creemos un nuevo sector. Yo le llamo al sector 2. Y en ese sector 2, desarrollemos una nueva economía en base a la repartición igualitaria. Entonces, al resultado de este segundo libro, yo mismo me hacía la pregunta. Al resultado de este segundo libro, en donde ya propongo, en forma más práctica, en donde yo hago, en términos bien simples, cómo eliminar el desempleo. Bien práctico, sin irnos lejos, ni siquiera utilizando este modelo. Teniendo solamente voluntad política. Yo digo, en cuatro años, con este mismo modelo. En este mismo modelo, si queremos eliminar el desempleo, es suficiente. Un poco del presupuesto público, cuatro años de trabajo intensivo, más dos años de cerrar la máquina, y en seis años hemos eliminado el desempleo acá en el país. Pero no hay ninguna intención de eliminarlo. No hay ninguna intención. Lo único que nos hablan es de disminuir la pobreza, de disminuir el desempleo. Ellos están diciendo, ya hemos bajado tremendamente la pobreza de 43 puntos. Hemos bajado, creo que dicen, a 30, 26, 3 puntos, 27 puntos. Pero no, no, pero no nos dicen a quién se le dice pobre. Hasta el año pasado, el pobre era el que ganaba 264 soles. O sea, dejaba de ser pobre aquel que ganaba 265 soles al mes. Yo le pregunto a alguien si con 265 soles puede vivir un mes. O sea, el indicador de la pobreza era falso. Ya está falseado. Con ese indicador, pues, es fácil eliminar la pobreza. Basta que yo le dé unos 150 soles de juntos y ya no hay extrema pobreza. Porque la extrema pobreza estaba en base a 150 soles al mes. Quien ganaba 150 soles al mes ya dejaba de estar en el lado de la extrema pobreza. Entonces, por eso es que aparecen juntos. Juntos comienzan a dar 150 soles, por eso es que descala rápido, baja. Pero ha resultado el problema del país. No resultó nada. Al contrario. Al contrario. Ha hecho que esa generación de gente que recibe ese programa juntos se degrade. Se degrade. Porque él está viviendo de regalos. No está viviendo como seres humanos. No está produciendo. No está desarrollándose intelectualmente. Está siendo un cliente de alguien que le está pidiendo luego su voto para ser elegido y llevarse todo el dinero del Estado. Entonces, si recordamos esas cosas, debemos nosotros preocuparnos de una real solución. Y la real solución es encontrar el origen del problema y buscar a partir de eso la solución del problema. El origen está en la repartición individualista. Indudablemente que la solución está en la repartición igualitaria. La historia nos lo está diciendo. Y no nada inventado en ese cuento. Y la solución en términos prácticos de una economía del mercado, de intercambio con precios y empresarios y monedas, es crear una economía del mercado con dos sectores. El sector uno, en donde están todas las empresas actualmente, no tengo por qué nacionalizarlos. Porque si yo quiero liquidar una empresa en una economía del mercado, yo no tengo por qué comprarlo. Basta que mi producto sea mejor o más barato y no liquida el otro. En una economía del mercado no tengo por qué liquidar. Comprar, todo bien, sí, comprar. Porque la nacionalización, en la nacionalización, como hemos dicho, la deuda agraria. Ya cuando comencemos a pagar, mis hijos comienzan a pagar, se van a dar cuenta de la inmensidad de la deuda. Cuando compramos en mis tipos, lo compramos a rey y pareñas, compramos hueco. Y nos impusieron que ellos nos imponen el precio que ellos quieren. Cuando vendemos nosotros, nos paga una miseria. Cuando nosotros lo compramos, tenemos que pagar una inmensidad deuda. Y deuda por gusto. En una economía del mercado, se juega con los elementos del mercado. Precio, calidad, eficiencia. Si nosotros tenemos una empresa país muy superior a Diana Cocha o cualquier otra, esa empresa se va. Porque va a quebrar. O quiebra. Y si tiene que ir, no tengo por qué comenzarnos a matar, a disparar o hacerle otras cosas. No. En una economía del mercado, se juega con los elementos del mercado. Si yo supongo que mi empresa país es mucho más eficiente que cualquiera, no tengo por qué comprar a nadie. Lo lanzo a que se peleen en el mercado y se lo va a eliminar. Entonces, lo que ya en este libro, permítese, Blanquito, en el libro que estoy presentando ahora, en este libro, le estoy dando ya un caso concreto. Y a paso de la investigación pura a la investigación aplicada de los dos tomos, esto ya es un caso concreto. La empresa país resume, resume todo el marco teórico de lo que es el gran cambio y expresado en vosotros dos libros. En la empresa país, así como la empresa capitalista, la empresa capitalista, para que un señor sea un capitalista, no necesita que pase por la universidad, no necesita que vaya a la escuela. Ustedes han visto top y top, ese es un señor que vino de Andahuayla, es de por ahí, ¿acaso fue a Ingeniería, a La Molina, a San Marcos? No, una empresa tiene todos sus elementos, has que jugar sus elementos y el asunto está resuelto. Entonces, los capitalistas, hacen su empresa capitalista, tienen las ideas fundamentales, esa empresa capitalista, las utilidades pertenecen a los propietarios y se acabó. Lo importante es que marche esa empresa, que funcione esa empresa. Esta empresa país, igual, para hacer la empresa país no necesito que vayan a las universidades, ni siquiera que vayan a la escuela. Lo único que debe ser es un buen empresario, hacer que la empresa en donde se lance, sea eficiente, tenga calidad, tenga buen precio y ya está. El asunto está realizado. La única diferencia que va a existir entre la empresa país y la empresa capitalista es que las utilidades ya no serán para los accionistas. Las utilidades serán para el país porque es el país que financia esta empresa. Es el país que a través de la emisión monetaria hará posible que se abran empresas país en la cantidad y magnitudes necesarias. No necesitamos ningún sol, obligatoriamente, si es necesario, si usted lo quiere, lo puede pedir, pero no es una obligación pedir dinero al extranjero y arrodillarse de la inversión extranjera para hacer una empresa en el país. El país es suficiente de la creación monetaria en cantidad ilimitada y gratuita. Nuestros profesores en economía se han olvidado de recordarnos esas cosas simples. Con eso, nosotros podemos abrir todas las empresas que sean necesarias para el desarrollo y para la eliminación del desempleo. Cuanta más empresas, menos desempleo. Cuanto más empresas, y ahí viene el otro elemento que yo incrusto en una empresa país, es un nuevo contrato de trabajo. Un nuevo contrato de trabajo porque tendrá dos características fundamentales. Primero, a todos los que trabajan en la empresa país, se hará que el salario mínimo, el salario mínimo, no todos los salarios, el salario mínimo suba rápidamente hasta alcanzar el estándar internacional de salario mínimo. ¿Y esto por qué? Porque es simple, como yo decía en el caso de mi tierra. En mi tierra, el salario promedio mensual es 100 soles. Con 100 soles que no alcanza para vivir, menos será para que vaya a una empresa como, por ejemplo, vea que se va a instalar a Huacrachuc. ¿Qué va a hacer en Huacrachuc si la gente no tiene para comprar pan? Entonces, tenemos que darle a la gente poder adquisitivo. Tenemos que hacer que se dignifique esa persona, que alcance por lo menos los estándares internacionales de salarios mínimos que están alrededor de 1.200 euros. Tenemos que empujarlos y esto es posible hacerlo. Porque en economía nosotros nos enseñaron que la productividad marginal del trabajo, nos sigue enseñando, es igual al salario. O sea que, si yo quiero aumentar el salario, tiene que aumentar la productividad. Y entonces, yo tengo que pagar en función de su productividad. en principio, eso nunca se cubre. Porque a los trabajadores los hacen trabajar más horas incluso, no le dan un sol más. Y segundo, que los salarios que tienen no justifican su productividad. Por ese caso, bien claro, el caso de la delocalización de las empresas. Los europeos y los americanos ahorita lloran porque sus empresas se van a Asia, se van a China, por ejemplo. es la misma fábrica, es la misma máquina que tiene la misma productividad en Estados Unidos y en China. Pero en Estados Unidos le tienen que pagar por hora 15, 20 dólares. ¿Y en China cuánto le pagan? Ni la mitad de un dólar. Y tiene la misma productividad. Entonces, yo no me había dado por un cuento de que la productividad, pues el otro día conversando con mi paisaje, un poco nos reíamos, y le decía, Curi, él me lo puede decir que se aumentó el sueldo inmediatamente como quiso. ¿Y quién le dijo nada? La de Renier. Se aumentó inmediatamente a las dos semanas, la semana que estuvo en el puesto, se aumentó 30 mil soles. ¿Y quién calificó su productividad ahí? Ay, ellos se aumentan. Los congresistas ahora, ¿cómo tiene que? Está, ¿y se quieren doblar el sueldo rápidamente? ¿De acuerdo a la productividad? Pensó que los economistas están mal en esa línea. La economía actualmente, la teoría económica que nos enseñan las universidades, no sirve para resolver los problemas de la pobreza y el desempleo. Para otras cosas, probablemente, pero para lo que a mí me interesa, resolver los problemas más graves de la humanidad, pobreza, desempleo, grandes desigualdades, no sirve para nada. Para nada, porque esto es una mentira. Entonces, he estado obligado yo, desde temprano, a formular toda esta teoría. Y la teoría, ahora, se está concretando en esta proposición, de la empresa País. Es una empresa igualita que cualquier otra empresa. La única diferencia está en que las utilidades ya no pertenecen a los accionistas, tres, cuatro grandes señores, como en el caso de la cocha, tres. Esto pertenece a todo el mundo. Grandes de chicos. Estén metidos en el fondo de la selva, en el parte de la sociedad peruana y tiene su derecho tan igual como el que está viviendo en la molina. Porque son de la sociedad, son elementos de la sociedad. Por eso que yo digo, la sumatoria de las utilidades de todas las empresas del país se divide entre ella, que es la totalidad de la población, y cada persona, desde que nace hasta que muere, hasta que muera, tendrá una remuneración de base. Con eso, hay una cohesión social, hay ese colchón que impide la pobreza, de extrema pobreza, y eso no tiene nada que hacer con el trabajo. Esa remuneración no tiene nada que hacer con el trabajo. Eso es porque yo soy de esta sociedad, esta sociedad me ama, me ha dejado nacer y vivir, y me da esta remuneración para ser persona digna. Lo otro es el salario. El salario se paga en base a una contrapartida. El trabajo que yo desarrollo, el esfuerzo que yo desarrollo, gano más si soy más eficiente, gano más si trabajo más horas, gano más si soy más dotado en eso. Entonces, hay una diferencia de salarios en base a capacidades y competencias. Es el salario. Y eso se seguirá pagando en esas condiciones de mercado. Pero, las utilidades ya no serán para los accionistas que aportaron el capital. Para estas empresas país, el capital viene del país y las utilidades serán para el país. Entonces, son algunas de las características de esta empresa país. Tiene muchas otras que yo me agradaría que ustedes, si tuvieran tiempo, le dieran un vistazo a este libro que de aquí una semana a dos les va a hacer llegar a todos ustedes su texto completo por versión numérica. También lo tendrán en internet. Y estos tres libros que les he notado igualmente están en internet. Ustedes lo pueden bajar gratuitamente y a partir de ahí podemos conversar. Es la alternativa, una nueva alternativa. Yo diría original porque es la primera vez que se plantea, que se escribe y que se trata de divulgar. He tenido la suerte de estar en otro país en el mundo y esta idea, créanme, es sinceramente nueva. y no es porque sea nueva que sea buena, sino porque cada vez que he entrado en las conversaciones, cada vez que reflexiono y lo comparo con otras teorías, lo encuentro mucho más eficaz para hacer el problema de la gran transformación. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos